No importa si no hay métrica Porque con estructura dura le enseño estos giles de técnica Esto es freestyle porque no te voy a acotar Y voy a demostrar, tonto, como se hace que solo es estética Si quiero puedo sacarte, pero no me parte eso Te comparto el arte para que vean como se parte en exceso Es verdad que mi barra está en preso Todos estos giles les digo la posta y de rodillas no les rezo Hay nadie, tonto, que me recen todo a mí Que aunque no tenga ego, tonto, lo tengo que decir Que vengan uno, dos, que vengan tres mil, puta Que vengan todos juntos, que los domino haciendo free Esa es la diferencia de la que marcamos Extrañaban un minuto perfecto y acá estoy jugando ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Si como estoy haciendo yo, tonto, tirando centros como Román tocando A vos te pienso ganar hasta en el último de tus días Y espero que te cuenten eso que no es mentira Este quiere tenerme de rodillas para tenerme así Primero a mí tiene que sacarme la vida Eso es lo primero a tener claro Y así como parto es este chopper que es muy malo Se creía que era metriquero y me tiene a mí parado Me parece que la bala disparó pa'l otro lado Conviví con mi fin, la verdad demuestro vuelo libre como un colibrí Y así lo malo es holy shit Y a la puta de tu novia me la cojo, corny bitch Lazo en los compases Así como se hace un minuto con buenas frases Espero que disfrutaste y esperas a la vuelta Que con vos es que yo acabe ¡Cambio! ¡Cambio! Con la rima lo atravieso ¿Qué onda? ¿Volviste Daniel el travieso? Ya te fuiste en la anterior Los que se acordan para mí Que yo ahora sí que rapeo mejor ¿En serio tonto? La verdad que sos sicario Y de cerca sí que pasaste a ser sedentario ¡Nada! ¡Qué activa! ¡Ey! ¡Soy tómada! Este no me da Tengo estilo en el compás ¡Sí! ¡Ey! Cuatro son métricas que no te dan Porque tengo estilo Me siento en Notre Dame ¡Ja! Fuiste la casa tremenda ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Salud todos con la huestia! ¡Ponco 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 con la huestia! ¡En tres, dos, uno, tiempo! Ya Ivare me parece que ahora vas a rapear en vano Te lo digo porque tengo un estilo muy profano La verdad que te lo digo que vas a rapear en vano A short nivel Y vos siempre vas a ser la sombra de tu hermano ¡Valejate la boca! Te está saltando la tira ¿Sabes lo que hago? Porque mi estilo de lira Yo se lo explico a la gente No, no hace falta si delira No hace falta que lo explique Porque saben que hablan con mentira Y después vos le dijiste Cáguele y saca la tira Ahora entiendo por qué me hablaba De esos días Porque viviendo en el día a día Este es lo que necesita Ella y la iglesia Allá está la curita Curita, diga Pero sabés que vos perdés Yo sé los hombres de mi hermano Porque te gano igual que él ¿Qué sabés que vos perdés? Se la de Daniel el travieso Niga, te pidaste antes, me Entonces que hablas sobre mi voz Si me ganaste a mí Entonces también Yo le gané los dos ¿Qué querés, my bro? Te suelto la rima Y te lo hago en el estilo Que vos querás Que vos querás Pero eso no es así Me he ganado muchas veces A los dos Pero no me han ganado a mí Que vos me han ganado Que se me hiciste Tantas competencias que pisé Y todavía no las perdí Me parece Que eso puede que tengan Luego es cierto Pero se lo explico Ahora mismo en el momento Él le ganó a los dos Pero no te ganó a vos Tenés razón Pero sabés que lo que pasó Que hay que tener El complemento perfecto El complemento perfecto Y me ha conseguido mi flow Mi hermano y yo Le ganamos a él Y también te gano a vos Yo todo mi estilo muy bueno Sabés que yo soy mejor Ya ganando un fotomunio menor ¿Como se me muestran? ¿Cómo se me manjenten? ¿Cómo se me muestran? ¿Cómo se me muestran? ¿Cómo se me muestran? con la verdad, por favor, si le tengo que enseñar de rap, eso es la diferencia que le muestro con locura, y aunque pierda la perdura, les enseño de mi cultura. Escuchame, sabes que tienes razón en los gones, pero escucha como te parto ahora mismo en los patrones, vos para enseñar tenés tus razónes, pero si vos das la clase de rap, créeme que yo ni siquiera voy a las inscripciones. Yo todo mi estilo y mi feliz, iba a saber que vos decís que me ganas, pero yo vengo a mil, iba a saber lo que pasa, que yo vengo a mil, que se siente que un niño de 18 años que estoy cachando en las perras fríes. ¡Tiempo! 3, 2, 1... Me hace quedar como un imbécil. Díselo, pregúnteme que tal Que Emilio está en la casa, les enseña a desvitar Capaz que no, ni manda leña y nada más Pero es cruz del ingenio, y esto es solo rap No, no sabe, lo que miera está hablando ¿Qué va a contar? Este nunca fue para tacos en tu casa Eso me está contado, la puerta a la brisa O la tiramos abajo Llega, vengo con toda mi técnica Le jurado, vengo y si le regalo la recta No digas que no, si le ganábamos nosotros Este fue alto tiempo y lo tiene junto a su rostro El paso común que veía vale por el evento Y ahora que lo veo me siento un poco más contento Sin estar la pandemia y la epidemia Me parece que la competencia se ha ido antes de tiempo Fuego con mi pausa que te anima más aquí zarpada Me partí a la puerta por allanamiento Lo saltaron todo, están todas las platas de la fecha pasada Devolvé la putuda, vengo y soltá No quiero decir la verdad, camarada Ay, pero ¿qué mierda está hablando? El señor me sigue tratando como que la plata haya robado Espera, algo te llegó lo de hace tanto Que el último evento de la fecha viniste Y para eso pusiste la mano Eh, chica, pero sabés que vas a salirte Viniste contento, pacho, pero sabés que vas a salirte Viste porque te contento, porque yo ahora vine Pero te vamos a estar ganjando y, güey, si te vas a ir, vas triste Eh, chico, no criticás algo en este compás Criticás lo que nos organizó para que vos podás rapear ¿En serio, tonto? Ya te mataste en el lugar Te parto con motivos, el sentido a la hora de improvisar Sabés lo que pasa, pelotudo, y por qué la rima impacta Que yo tuve que poner la mano Fue descurado, me la estidó porque me rompí la garganta ¿Vos qué mierda estabas haciendo? No canto te la boronga Sin hacer nada y de la locota no está creciendo ¿En serio eso estás hablando? ¿Te recuerdo que a vos yo te dije en octavo? ¿Qué estás plasheando? Fue una vez de diez veces que te terminé cruzando Es que la diez veces lo cruzaste Diga, pero solamente eso es apostante Diga, saber, qué pasó a mi bro Le ganaste una vez, pero hoy te ganamos El empilo y yo Última Vamos Kevin Dale Kevin Un, tres, dos, uno Tiempo Jurado en la cuenta de tres, dos, uno Va a seguir, vale El aplauso para...